Un paso más. Tras gestiones del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, se logró la vacunación de alrededor de 100 personas en hogares y residencias donde viven personas con discapacidad. Así lo informó la coordinadora regional del CONACDIS, Paula Arias, que informó que eso es muy importante por la salud de esa población para que estén protegidos contra COVID-19. Se trata del hogar Azopafán, que se vacunarán a 8 usuarios, hogar Ejército de Salvación, 10 usuarios, hogar Emanuel, 12 usuarios, residencia La Paz, 15 usuarios, residencia Las Palmas, 16 usuarios, residencia Santa Clara, 18 usuarios, además de los encargados de cada organización. Sin embargo, la lucha continúa para que se tomen como prioridad las personas con discapacidad quienes viven en sus casas. Por ejemplo, de las cosas que se están promoviendo es la inclusión en los procesos de vacunación, de las personas con discapacidad que muchos de ellos no se están tomando en cuenta en los procesos de vacunación solo por grupo etario, no por su condición. A pesar de eso, se logró coordinar con las comisiones de emergencia y la encargada de vacunación para que los hogares y residencias donde hay personas con discapacidad se vacunaran como sector prioritario. Y eso se logró hacer hace ya más de un mes. En el caso de la región Brunca, tenemos seis hogares, bueno, tres hogares y tres residencias y ya toda la población se vacunó. Un promedio de unas 100 personas en esos casos. Pero el resto de la población con discapacidad que estaban en sus casas y su familia no está como sector prioritario. Entonces, también se ha estado haciendo un llamado a la Comisión Nacional y a la Comisión de Vacunación para que se tomen como prioridad. En ese sentido, también se está el tema del acceso a la población con discapacidad. También tenemos parte del proceso que estamos haciendo es que el proceso sea accesible, que eso también es preocupante. A veces, por ejemplo, se llaman a las personas con discapacidad y si es una persona sorda, ¿verdad?, que no se está contemplando. Entonces, ¿cómo garantizamos que de verdad les esté llegando esa información y que se les esté llamando? O si van a los centros de vacunación y que los centros de vacunación cuenten con las condiciones adecuadas para la población que se requiere, ¿verdad? Entonces, eso también es parte del trabajo que estamos haciendo. Y es que esas son parte de las acciones que se concretan para apoyar a esta población, que por cierto, el próximo sábado 29 de mayo celebra su día y lo hará bajo lema recuperar la autonomía sin exponernos en salud. Casualmente, esta semana, ¿verdad?, vamos a celebrar el sábado 29 de mayo el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, que se une también a toda la situación que está viviendo el país, ¿verdad?, donde el lema que tenemos es recuperar la autonomía sin exponer la salud. ¿Verdad? Las personas con discapacidad, como parte de la población, ¿verdad?, también se han visto expuestas a esta situación, ¿verdad?, de emergencia nacional y mundial, donde también ellos y ellas, digamos, se han encontrado una serie de problemas. Una es que hay su derecho a compartir con las demás personas, ¿verdad?, que eso les genera mucho estrés, mucha preocupación, sus familias, las limitaciones que ellos tienen, ¿verdad?, que eso también les afecta. En el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, afirman que continúan apoyando para promover la igualdad de esta población.